Perdona si te hago yo Perdona si te hago yo Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me he enamorado Me he enamorado Me enamoré Perdona si te causo de horror Perdona si te digo adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si me ha preguntado Yo le dije que no Yo le dije que no Soy honesto con ella y contigo Ay, a la quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te atreves Ya no te atreves A un imposible Ya no te atreves Y me hagas más daño De amor Tú pensaste que no fue mi culpa Tú te fuiste sin decirme nada Y a pesar que lloré como nunca Ya no seguías de mi enamorada Luego te fuiste Luego te fuiste Y que regresaba No te dijiste Y sin más nada ¿Por qué? No sé Pero tú así Sí Te brindé la mejor de las suertes Y yo me propuse no hablarte y no verte Y hoy que he vuelto Ya me solo hay nada Yo ya no debo No puedo quererte Ya no te atreves De enamorado De un ser divino De un ser divino De un ser divino Que me enseñó A olvidar Y a perdurar Soy un ser divino Y contigo Allá la quiero A ti te he olvidado Pero si tú quieres Seremos amigos Yo te ayudo A olvidar el pasado No te atreves Ya no te atreves Aún imposible Ya no te atreves Y me hagas más daño Ya no te atreves 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video